Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús e Eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar Y en mi caminar de niño, junto a mí puedes estar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante, es día de comunión En quien quieres convertirme, en testigo de tu amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Jesús amigo, Jesús pastor Tú te me das sin reservas En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, en esta mi primer comunión